...esta noche para deleite de todos los colimenses. Este concierto tiene el propósito de que las familias, de que los hogares, de que las calles de la ciudad y del campo se armonicen, se solidaricen, se amen, que estén en paz, que estén en armonía. El tejido social de Colima y del mundo está roto. Necesitamos más amor, más comprensión, más cariño, tener los brazos abiertos para el que lo necesita, mandarle un mensaje de paz al resto de la gente de Colima que no vino y también a nuestros compatriotas que viven al otro lado de la frontera norte, que también estamos con ellos, que también les mandamos nuestro cariño, nuestro aprecio. Ojalá y todos ustedes disfruten este magno concierto que lleva mucho sentido de valor para las familias, para los niños, para los hogares. Ojalá y que después de recibir toda esta carga emocional de valores, podamos retornar a nuestro casa y abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que les hablemos y que les preguntemos cómo están, qué necesitan, que los amamos, que los queremos. La Fundación Lo Mejor de Colima les da la bienvenida esta noche que disfruten este magno concierto que con el apoyo del gobierno del estado, del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones, de la Universidad de Colima, del Consejo de Participación Social y del Ayuntamiento de la capital de Colima, pero en especial con la colaboración de los niños cantores de la Universidad de Colima, del mariachi de la universidad, del grupo latinoamericano de la universidad, del coro mayor de la universidad, de la sinfónica de la universidad, de la banda sinfónica del gobierno del estado, del grupo fugitivos, del grupo suma, de la sonora irreverente, del grupo norteño G05 y la banda La Devastadora que van a estar aquí en este escenario, les agradecemos infinitamente su presencia y que regresemos esta noche a nuestra casa a darle un beso, un abrazo a quienes más queremos y si no los tenemos presentes, hablarle y decirles que Colima somos todos, sus verdes valles, sus montañas, sus mares, sus ríos y todo es para disfrute de los colimenses. Muy buenas noches. Las palabras de bienvenida de Roberto Moreno Béjar, presidente de la Fundación Lo Mejor de Colima. He pedido a todos ustedes a este evento y hoy recordemos que Colima es el diálogo cotidiano, abierto, directo, respetuoso y franco. es la solidaridad con la que afrontamos lo adverso y de lo que unidos siempre hemos sabido salir adelante. A continuación, en la interpretación de los niños cantores de la Universidad de Colima, la banda de música del gobierno del Estado y de la Universidad de Colima, escucharemos Los niños queremos la paz. La Universidad de Colima de la Universidad de Colima, la Universidad de Colima, la Universidad de Colima, la Universidad de Colima, la Universidad de Colima. El palmo de abastadó en el ángel de una estación despertó una canción en un rincón del corazón Son de aquí, son de allá, siempre el último de hablar, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son de allá, siempre el último de hablar, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son de allá, siempre el último de hablar, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son de allá, siempre el último de hablar, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son de aquí, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son de aquí, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar. Son de aquí, son familia, somos todas y nunca vamos a olvidar.